Este 2020 ha sido un año diferente para todos. Nuestro personal de salud, funcionarios administrativos de seguridad y limpieza trabajan desde su frente, demostrando interés para sobresalir ante la adversidad y con gran vocación de servicio por mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Esa mística que durante más de 50 años ha ubicado al Hospital de Especialidades Carlos Andradez Marín como referente a la seguridad social, seguirá marcando nuestros caminos rumbo a la excelencia en la atención, buscando siempre el bienestar de nuestros pacientes. A nombre de todos quienes hacemos el Hospital de Especialidades Carlos Andradez Marín, quiero desearles un 2021 lleno de salud y esperanza. Que continuemos aplicando los protocolos de bioseguridad, cuidando de nuestras familias. Es nuestra responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.